Visto bueno para trasladar el centro de salud al edificio de la residencia, las obras requerirían una inversión de entre 300.000 y 400.000 euros. Cutanda celebró por cuarto año consecutivo la recreación histórica en honor a la batalla que lleva su nombre. A dos meses para que comience la liga, el Calamocha ya tiene casi perfilada su plantilla para la tercera división.